¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Oigan, vengo aquí en el coche y les quise grabar súper rapidito porque, ¿qué creen? Vengo feliz y encantada. El día de hoy les conté en la mañana que mandé mensajitos para ver si podía visitar a varias clientas. Unas me contestaron que sí, unas me contestaron que no, unas me contestaron que fuera luego. Le mandé a 13 personas, creo que cuatro me contestaron que no y cuatro que sí. Bueno, pues te quiero contar así, la primera que me dijo que sí fui y no estaba, ¿verdad? Y bueno, dije, bueno, no importa, me vine a mi oficina a rellenar todo porque ayer sí vendí mucho. Y luego fui a visitar a dos chicas que no les mandé mensaje, pero que yo ya las tenía planadas porque eran mis clientas de antes. Y no manches, o sea, de verdad estoy feliz, no vendí nada, no cobré nada. Pero te quiero compartir esto porque también es parte de nuestro negocio. Vengo con el alma súper nutrida, platicamos tanto porque pues llevábamos tiempos sin vernos. Pero ellas diciéndome así de que tienes mi admiración total desde, pues no sé, hace como nueve años o ocho años les vendo. Y hemos visto cómo has crecido, todo tu cambio. O sea, hablándome tan bonito, me siento dichosa de tener tu amistad. Qué bueno que has venido, qué milagro. Me dijeron ellas así de que no, es que no venía porque siempre ando corre y corre. Y con ustedes tengo que venir con tiempo para platicar. Que platicamos tantísimo, compartimos de verdad de corazón. Vengo bien nutrida y de verdad me siento súper contenta y se los quería compartir. Porque muchas veces queremos ver todo en ganancia económica. Y no, chicas, tenemos tanta ganancia en Mary Kay. No solo económica, sino también de amistades, de descubrir a gente hermosísima en el camino. Tenemos también la ganancia de descubrirnos a nosotros mismos y podernos dar a los demás. De verdad que para mí el mayor descubrimiento en Mary Kay es este talento que puedo compartir con más y más personas. Que puedo llegar a la vida de más mujeres. Que puedo ser auténtica. Que me siento súper bien, realizada. Y como te digo, o sea, el día de hoy aún no he vendido nada. No he cobrado nada. Y me voy bendecida, gratificada. Me siento súper contenta de haberme atrevido a hacer este negocio. Porque obviamente no es algo que yo quería, no es algo que yo soñaba. Pero sí, los sueños que me ha cumplido, la gente a la que me ha acercado, los talentos que he descubierto. Es algo que yo no puedo pagar con nada. Por eso estoy tan enamorada de Mary Kay. Y de verdad quise hacer este videito para ustedes rápidamente. Para que tú sepas que todo es ganancia. Que todo es de bendición. Que todo obra para tu mayor bien. Que no te canses, que no te rindas. Que todos los días sigas en movimiento. Vendas o no vendas. Sal a hacer tu trabajo. Sal a descubrir tus talentos. Sal a encontrar esos ángeles maravillosos que Dios va a mandar a tu vida. Porque para mí, todas las mujeres son regalos vestidos de mujer. De verdad, todas las clientas, todas las chicas, todas las mujeres que yo he conocido en este negocio solamente han sido regalos de Dios. Y de verdad que se los quería compartir para que ustedes también lo vibren de esa manera y sigan atrayendo a clientes. No se olviden que nuestro trabajo se trata de dar y amor sigue siendo el camino. Les mando miles de besos. Que tengan una excelente semana de trabajo. Bye. Bye.